A rechinar un cuerno También una supercuerta Una nena quise en chacau Llora descartos a lao Ayer en cuanto a la nena en la sierra La fiesta se cerebrao Esto junto a él toca Ponía muy bonito ambiente Que baila en todo el salón Entre las seis y las siete Sus compadres de los chavalos Con gracia toda la gente Vaya cerveza y perito Palmiro chihuacán que va A las seis de la mañana La salida sigue avanzada Veste cabalara Yo no lo he hecho Tengo la voz Se vio el relojio car Al frente de un puentecito Al frente se ha bailado Al ritmo del movilito Cuando yo quiero Al frente de un puentecito Y se hicieron más Y se hicieron más Y se hicieron más Con los almacenes Los que quedaron salían Al tufas se querían un otro Y los que vivían Los que vinieron en la luna, la gente de García Había cerveza y perico, también chivota que tengo A la vez se da la mañana, la salva se irá a soler Ese carajo, el borrachito en tu alma